hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal yo soy Roxana por si estás en nada y no has visto ninguno de mis otros vídeos bienvenido a este canal nunca es tarde para llegar bienvenido 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 hoy estrenamos nueva sección los lácteos yo soy medio intolerante a la lactosa pero o sea yo soy intolerante hasta el oxígeno que más dan inflamadita más por incluir algo nuevo verdad yo no es que tome mucha leche así un vaso leche todos los días en el desayuno no o sea pero si como mucho queso bonjour helado cuando más tomo leche llevas en el milo y en las azucaritas o sea es esto de azucaritas esto de leche o sea pero el queso si a veces me pone como in flight ah bueno y el yogurt siletco que Dios me lo tenga su santa gloria lo bendiga siempre yo creo que lo descontinuaron el colechero no es tan rico pero bueno aquí estamos para probar bueno entonces aquí tenemos el yogurt griego del yogurt griego no encontré así como que wow aporte nutricional así que vamos a ver qué encuentro en la tabla nutricional de los que compré bueno veamos qué encontramos aquí bueno es que vitamina calcio y no es fuente significativa de hierro y vitamina c eso es lo que nos cuenta este yogurt griego ¿cuál es? es yogurt griego así se llama yo quería probar primero el natural pero no aguantaba comprar uno natural entonces aquí tengo el de frutos del bosque y primero voy a probar por encenita vamos a ver conocerlo bueno huele full a yogurt es más espesito que el yogurt normal se ve que se puede dejar querer vamos a ver qué tal parece suero o sea es full parecido a un yogurt normal solo que menos dulce pero está rico lo voy a mezclar con su sabor para ver qué tal siento que súper rico con esto vamos a ver vamos a ver no cambió en absolutamente nada este peces por rojito a ver no 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 cambió el sabor no no cambió el sabor bueno sí cambió un poquito un poquito pero es rico me lo imaginaba súper más feo me lo imaginaba súper simple un poquito más espeso esto puede ser una buena merienda está está full rico no puedo creer que tanto show de ay dios mío el yogurt es feo no lo quiero probar haya terminado en algo tan rico sabe full como a como a como se llama ese alpina que es como un vasito no es yogoyogo aquí les dejo una foto quiero probar el de arandanos para ver si el sabor cambia o sea mezclando bueno estoy en pausa activa porque llegó mi almuerzo oigan estas son mis segundas empanadas favoritas en la vida las primeras son las de mi mamá porque mi mamá hace unas empanadas deliciosas pero estas son empanaditas de pipián oigan se las recomiendo si están en Bogotá de verdad vienen con un ajícito de maní delicioso ay miras miras ay son súper chiquitas y súper crocanquitas 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 crocanticas crocanticas ay se me partió el diente se me partió el diente yo puedo comer como bueno un día intenté comerme 15 y no pude y me comí 13 puedo comer más a 13 empanaditas de estas y en verdad hay quien las ve lleno? full son deliciosas esas empanaditas por mi parte tienen un 10 de 10 10 es poquito 20 de 10 bueno como yo a todo le echo limón yo también tenía un yogur griego de limón pero se me partió entonces ya no me lo puedo comer entonces se partió el empaque y ahora voy a probar uno de arándanos que ya sabemos mi historia con los arándanos entonces aquí vamos a ver esto me dice el hambre esto me dice el hambre entonces vamos a las clareces ay este huele a al pinito al pinito ay vamos a dar todo acá abajo por lo menos No puedo creer que huele al pinito. Vamos a ver. Estoy nerviosa porque quiero que sepa el pinito. Bueno, no sabe al pinito exactamente, pero sabe full al pinito, con este sabor. Me quedo con el grande a los mil veces. El sabor le cogió más. Será porque le divas. Y la texturita de las cositas por lo general no me gusta, pero no está mal. O sea, en verdad, pasó la prueba. Bueno, aquí tuvimos tres partes. El yogur solo no me pareció feo para nada. Pensé que le iba a faltar mucho más azúcar. Yo estaba preparada para decirle como, regálate 5 acá de azúcar ahí. No fue necesario. Con los frutos rojos no cambió el sabor. Siguió totalmente normal, pero con los arándanos. Déjame echarte un cuento. O sea, no lo puedo creer. Si no lo han probado, pruébenlo y prueben un alpinito de los chiquiticos. Porque sabe idéntico. O sea, huele idéntico. No sabe igualito, pero sabe súper parecido. Ese fue el postre perfecto para mis empanadas. Menos mal lo dejé de segundo y no me lo comí de primero. Porque el de los frutos del bosque hubiera quedado como... Lo recomiendo. Si no lo comen, cómanlo. Háganme caso a mí que yo no como nada. O sea, si a mí me gusta algo es porque está rico. Del 1 al 10 le doy un... 9. Puede ser fácilmente. Sí. ¿Por qué no? Para no haberle dado como que un 10 a los arándanos. ¿Se acuerdan cuando probé los arándanos? Bueno. Esto me sorprendió porque... No esperé que supiera tan rico. O sea, es como... Eso le dio un toquecito. Prefiero los arándanos en esta presentación. Bueno, eso fue todo por hoy. Pudieron ver el resultado. Todo ok. Y ya. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Darle like al video y activar la campanita. Compártanlo con sus amigos. Y cuéntenme en los comentarios. ¿A ustedes les gusta el yogur griego? ¡Chao! Este fue el rico.